Muy buenos días, Stammgast Jefe Weizen es una cerveza de trigo alemana que conseguí en Soriana por 43 pesos. En el diseño tiene un mono con un traje tradicional bávaro y todas las especificaciones de la cerveza están en ruso. Bueno, Jefe Weizen significa jefe es levadura en alemán y Weizen es trigo. El origen de las cervezas de trigo se remonta al siglo XVI en Baviera y siempre fueron una excepción a la ley de pureza alemania, a la ley de pureza bávara. Una de las razones para excluir las cervezas de trigo es que se utilizaba para hacer pan y el pan en ese entonces era la dieta básica y de esa manera pues querían evitar una hambruna. Las cervezas de trigo hay que servirlas lentamente, una vez que sirves unas tres cuartas partes, el resto hay que agitarlo y así para que salga la levadura. Según un comercial que vi de Paulaner, que la levadura además de ser deliciosa, que es nutritiva. En la apariencia tiene un color arena mojado, arena mojada, turbio, con CO2, la cabeza de espuma compacta y fina, como del tipo de un betún, muy blanca y bueno, le debe su turbidez a la levadura. Dentro de las cervezas de trigo, tratándose de su tonalidad, existe la Crystal Weizen, que es cerveza de trigo filtrada, es cristalina, cerveza jefe Weizen, que es no filtrada como la presente y su turbidez es gracias a la levadura. Y también está la Dunkel Weizen, que es también cerveza de trigo sin filtrar, pero utiliza maltas oscuras que le dan tonos más, más oscuros. Y bueno, pasamos al aroma. Tiene algunos lejos de plátano. Antes de entrar al sabor, tiene 5 grados de alcohol y las cervezas de trigo utilizan una levadura especial que contiene un compuesto denominado 4-vinil guayicol, que es el que les confiere notas de clavo y al entrar en contacto con la fermentación, pueden producir otros dejos o pinceladas de plátano, especias, goma de mascar también, en algunos casos creo que vainilla y bueno, chin-chin. Tiene un suave amargor, un poco dulce, tiene las mismas notas del aroma, es decir, de plátano, un poco especiado, retrogusto. Especiado. Aquí en el cuerpo, el trigo le otorga una mayor consistencia a la cerveza. Aquí, por ejemplo, tiene un cuerpo medio, una carbonatación alta, lo que la hace refrescante. También fácil de tomar, la temporalidad son cervezas de verano. Bueno, se ocupan para refrescarse y en el, pues para concluir, tiene un buen encaje y le voy a dar un 6 de 10, me parece una, pues buena, buena y barata cerveza alemana y pues nada más que, ah, y con la comida, pues el estilo Jefe Wayses me recomienda platillos ligeros, mariscos y, porque saqué las, lo recomendado de aquí. Platillos ligeros, ensaladas, mariscos y clásica con wasteburs, que es cerveza, perdón, salchicha bávara. Y nada más que agregar, hasta luego.